Vamos a ir también a un contacto telefónico junto a nuestro compañero Carlos Ávalos, que de hecho ya se encuentra en la zona de Colonia Independencia para brindarnos justamente estos detalles. ¿Qué es lo que dice la comunidad educativa, Carlos, respecto a este asesinato? ¿Se sabe si es que el alumno ya tenía algunos antecedentes de actuar de forma violenta? ¿Qué es lo que dicen los miembros de esta comunidad, los alumnos, los padres también de esta escuela? Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Fiona. Así mismo es una noticia que conmocionó a todo el Distrito de Independencia, incluso todo el país, teniendo en cuenta el estado de gravedad de lo ocurrido en esta institución en el Colegio San Gervasio, una institución de referencia del Distrito de Independencia y la única institución pública de esta compañía. Y con respecto al prontuario del victimario, es totalmente lo contrario, Fiona, según la información que pudimos recabar con los vecinos y propios familiares de la víctima fatal, en este caso la directora, la que fuera la directora, Sofía Rodríguez, teniendo en cuenta que este joven era una persona muy tranquila, aparentemente, iba mucho por la iglesia, inclusive predicaba la palabra de Dios según los propios vecinos, pero que aparentemente tendría algún trastorno o alguna enfermedad mental. Es el problema que tendría este joven, según algunas actuaciones que tuvo dentro de la institución. Nunca tuvo problemas, nunca fue violento, según decían los vecinos, pero que tendría algunos rasgos, algunos fits nerviosos en algunos momentos, algún trastorno mental es lo que tendría este joven, según nos mencionaba también alguna de las docentes que enseñan en esta institución, Fiona. Nosotros nos encontramos en el domicilio de la víctima fatal que queda frente mismo a la institución donde los familiares están aguardando la llegada del cuerpo para poder velarla. Me imagino el dolor de la familia porque, de acuerdo a las imágenes al menos que se dieron a conocer, esta era una docente, una directora muy, pero muy joven, que apenas pasaba los 40 años de edad y que una persona vaya a trabajar y que de repente los familiares se enteren que fue asesinada presuntamente por su propio alumno. Es realmente algo que debe generar realmente muchísimo dolor para toda la familia de esta docente y directora. Así es, Fiona. A 43 años de edad específicamente. Y hace más de 5 años que estaba como directora de esta institución y además de ser la administradora también impartía cátedras de matemática, castellano y lengua y literatura, según nos mencionaban los familiares. Y ya hace bastante tiempo que estaba en esta institución e inclusive decía que era su segunda casa, teniendo en cuenta que su domicilio está frente mismo a la institución. O sea, desde su casa iba al colegio y del colegio vivía a su casa todos los días. Amo a los niños, amo a mis chicos, mis alumnos. Los trataba con mucho amor, según nos decían los familiares, que están muy afectados por lo ocurrido. Ahora, Carlos, sin mencionar por favor la identidad de este adolescente que presuntamente habría asesinado a su directora justamente para cuidar los datos de esta persona que sigue siendo menor de edad. Pero por lo menos mencionar la edad, si es que ya tenemos el reporte, porque eso va a hacer realmente la diferencia. Si tiene menos de 14 años, sabemos perfectamente que no pueden ser estos menores sometidos al proceso judicial. Pero considerando que ya está en primer curso de la media, ¿tiene o no más de 14 años este adolescente? Sin mencionar la identidad, por favor. Así es, Ivona. Bueno, tendría cerca de los 15 a 16 años ya este adolescente, teniendo en cuenta justamente 16 años para ser específico, 16 años de edad, y está acusando el primero de la media en esa institución.